Tender la cama es imposible con esta niña, no me deja empezar a grabar. ¿Puedo empezar a grabar? ¿Puedo empezar a grabar? Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de las trufas. Mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas. Ustedes son los trufas, pero es la trufa que no me deja tender la cama y empezar el video. Si esta es la primera vez aquí, los invito a suscribirse en el botón rojo y hacerle click a la campana. Deben tener las notificaciones en todas para que les avise cada vez que subo un nuevo video. También si comparten este video en otras redes me ayudan un montón a crecer con el canal. Ayer subí receta de pan de bono y pegó muy bien, entonces hoy decidí subir receta de pan de yuca, que es medio parecido. Es otro amasijo colombiano. Ya hice almohábanas que se hacen con harina de maíz. Hice los pan de bonos ayer que son con harina de maíz y harina de yuca o almidón de yuca. Y los de hoy que son pan de yucas simplemente usan almidón de yuca o harina de yuca. Son solo 4 ingredientes y siguiendo un poco la temática del canal voy a hacerlos sin horno. Pero esta vez voy a hacer dos versiones, voy a hacer una sin horno y una con horno para comparar como queda una y como queda la otra. Entonces sin más estos son los ingredientes que necesitamos. Como siempre esta es la lista de ingredientes que vamos a usar, pueden parar el video aquí para verla bien o está escrito abajo en la cajita de descripción. Trufa quiere pan de yuca. Estamos usando 200 gramos de queso costeño, este es un queso seco, saladito. Lo pueden reemplazar por queso feta si no consiguen y esto en tazas son dos tazas. Este es el almidón de yuca o la harina de yuca. Estoy usando esta que se llama yuca harina, es almidón de yuca, la consiguen en cualquier supermercado. De eso estamos usando 250 gramos, es decir dos tazas. Un huevito y aquí tengo aproximadamente 125 mililitros de agua, es decir media taza. Que vamos a ir agregando a la masa, puede que usemos más o menos dependiendo del tamaño del huevo y de la consistencia del queso que estén usando. Sin más, vamos a empezar. La receta es supremamente sencilla, simplemente vamos a meter los ingredientes en un procesador. Normalmente se hace en un molino, de esos que se agarran en el mesón y se usan con una palanca. Pero sé que ustedes no tienen molino, yo tampoco tengo molino. Entonces vamos a usar un procesador, también lo pueden hacer en licuadora si quieren, poniendo la mitad de las cosas y luego la otra mitad. Entonces vamos a poner aquí el quesito, lo pueden tajar antes o lo pueden simplemente desmoronar como estoy haciendo yo. Agregamos el almidón de yuca o harina de yuca y el huevito. El agua no lo vamos a agregar todavía, lo agregaremos ahorita que amasemos con las manos. Simplemente prendemos esto hasta que tengamos una masita homogénea. Cuando ya estén así mezclados todos los ingredientes, lo vamos a sacar a una coca aparte, donde empezaremos a ponerle agüita. Como les digo, puede que necesiten más o menos de la cantidad que les dije, dependiendo del queso que estén usando y del tamaño del huevo. Pero ya les muestro más o menos cómo debe quedar la consistencia. Y así más o menos tiene que quedar nuestra masita, como ven ya está homogénea y ligeramente pegajosa, solo muy muy poquito. Como ven me gasté casi la media taza, serán unos 100 mililitros en total. Vamos a dejar reposar esta masa unos 15 minuticos para que se hidrate bien el almidón. Y mientras tanto, si lo van a hacer en horno, pueden precalentar el horno a 200 grados centígrados. O si no, pueden lavar la losa, ver otro de mis videos, ver la trufa, no sé, hagan lo que quieran, yo no soy su papá. Nos vemos en 15 minutos. Ya reposó 15 minutos la masa, ahora vamos a hacer la forma de los pan de yucas. Normalmente estos tienen forma de media luna. Más o menos así debe ser la formita. Y los vamos poniendo en un platico aparte. Y voilà. Nos salieron 5 pan de yucas de tamaño normal y uno mini. Voy a hacer unos al horno y otros en el sartén. Primero les voy a explicar cómo se hacen los del sartén. Los de sartén los haremos en un sartén grandecito como este. Importante que tenga tapa, porque el vapor es lo que va a cocinar los pan de yucas. Vamos a querer imitar lo que pasa en el horno. Y lo tenemos que prender en el fuego más más bajito que tengamos. Si no tienen un fogón tan bajito, una vez más, pueden usar la técnica que uso en las tortas sin horno. Es decir, poner una parrilla que separe el fondo del sartén del fuego. O una lata de atún vacía volteada. Cualquier cosa que evite que el calor golpee directamente el sartén. Yo voy a poner unos 3 aquí. Los demás los haré en el horno. Y simplemente prendemos este un fuego muy muy bajito. Lo más bajito que puedan. Y cocinarán la misma cantidad de tiempo que los pan de bonos. Es decir, aproximadamente unos 35 minutos. Pero igual podemos ir chequeando que estén tostados por debajo y cocinados por encima. Esto simplemente se queda ahí tapadito. Unos 35 o 40 minutos. Los que haremos en el horno los vamos a hacer en una bandeja como esta. Le voy a poner un poco de papel aluminio. Le pueden poner papel encerado también. Ponemos con cuidado los pan de yucas sin deshacer la formita. Y estos se cocinarán en el horno a 200 grados centígrados aproximadamente unos 15 o 20 minutos. O hasta que veamos que están doraditos encima. Yo no los voy a meter todavía porque quiero que estén los dos al tiempo. Cuando a los del sartén les falten unos 15 minutos, meteré esto al horno. Unos minutos más tarde. Así van los pan de yucas de sartén. Como ven se aplastan un poquito, pero nada grave. No se preocupen. Y ya están dorando un poquito abajo. Yo creo que ya es momento de meter los del horno. Poco más que unos minutos más tarde. Ya pasaron 35 minutos. Así se deben ver los pan de yucas en sartén. Como vemos están doraditos por el otro lado. Están listos para ser sacados a un platico. Y los del horno, aunque no crecieron mucho, ya están doraditos y deliciosos. También los vamos a sacar a un plato. Y aquí están amigos. Estos son los que hicimos en sartén y estos dos que hicimos en horno. Vean, estos quedan mucho más doraditos claramente. Se aplastan un poquito. Eso es normal. Pierden un poquito la forma de media luna. Pero nada grave. Pero ambos están bien tostaditos por debajo. Muy deliciosos. Ustedes decían qué versión hacer. Lo único que queda es comer y ser feliz. Amigos y amigas, muchísimas gracias por ver este video. Estos pan de yucas quedaron de locura. Quedan una delicia completa y son muy sencillos de hacer. Sinceramente me gustaron más los que se hacen en sartén. Ustedes deciden cuál les gusta más. Una vez más mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas. Ustedes son los trupans. Les agradezco por ver esta receta. Y sin más nos vemos en la próxima. Bye, bye.